¡Ay, mamacita! Ey, 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 si es boba, quédate ahí. Ay, ¿pero qué? Le quiero dar la bienvenida a la fierita para que aprovechemos el tiempo que perdimos con ella metida en el calabozo. No, no, señora, no lo haga. ¿Y por qué? Porque es lo que están esperando para empezar una pelea. Es que no entiendes. Ah, ¿entonces qué, Mariana? ¿Vamos a llamar miedo o qué? No, pero son muchas, no podemos con todas. Pero nosotras tenemos a las guardianas de nuestra parte, Mariana. ¿Qué, Chetichuachi o qué? No, soy más inteligente, que es otra cosa. ¿Y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? Esperar a la noche y le caemos cuando esté solita. Ustedes tres lo que dan es lástima. Ay, parcerita, estamos esperando, eso no tiene suya, soy yo. Pa' que pillen que de sola no tenga un pelo. Ay, qué susto. Y que se mete con usted, se mete con todas nosotras. Ya saben, no. Usted sabe que usted cuenta conmigo. Gracias. Doña Jessica, le cuento que le tengo muy buenas noticias. Tenemos la declaración firmada por el Beirón, Marín. Qué maravilla, señor fiscal. Sí. ¿Y la Hilda? Le cuento, doña Jessica, que fue imposible, mejor dicho. Es que hicimos todos los intentos, pero no logramos que se declarara culpable. Entonces esto no me sirve. Usted, usted no ha entendido que yo necesito todo. A ver, necesito que Hilda pase más tiempo en la cárcel y que la niñita esa pase más tiempo en la correccional. Discúlpeme, mi señora, pero eso no se puede. Tengo la procuraduría encima. Sí se puede. Todo se puede, señor fiscal. De la procuraduría me encargo yo. Y los dos jóvenes, yo no los puedo mantener presos sin un juicio de por medio. Que sí se puede, haga lo que tenga que hacer. El coronel no informó a nadie de la captura precisamente para poder hacer nuestros movimientos. Usted trabaje. Mi señora, discúlpeme, es que hay algo que me tiene como preocupado y es que hay un periodista que está indagando y tenemos que tener mucho cuidado. No me diga. ¿Me creó o qué? Ya lo sé, señor fiscal. Y de eso también me encargo yo. Usted encárguese de lo suyo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Te quedó, pues, muy grande traerlo aquí a trabajar con nosotros. ¿Cuándo me ha quedado algo grande a mí? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Qué es esta intensidad, Daniela, con ese muchacho? Es que te gusta mucho, ¿o qué? Más o menos. Más o menos. Te enamoraste, Dani. Es un reto, ma. Esta narcotraficante criminal actualmente es la esposa del alcalde de esta ciudad de Pereira. Y también es la autora intelectual del asesinato del doctor Ernesto Rico. A él y a mí nos persiguieron y a mí me siguen persiguiendo porque estábamos indagando acerca de la desaparición de una familia en manos del coronel Martín Herrera y unos policías. A esta familia se las llevaron de su casa bajo la calumnia de robo con la única intención de desaparecerlos. Les pido el favor a ustedes de que difundan esta noticia. Porque los medios de comunicación de mi ciudad están completamente comprados por esta criminal. Incluyendo el periódico para el cual yo trabajé hasta el día de hoy. ¿Qué quiere? Que lea esto. ¿Qué es eso? Es la confesión de Albeiro, el papá de Catalina, donde le dice al fiscal que ustedes son culpables, que ustedes son unos ladrones que me robaron. Es que eso no es verdad. Después de lo que dijo Albeiro, todos ustedes, incluyendo a Catalina, van a pasar muchos años en la cárcel y yo me voy a encargar de que la pasen tan mal. Eso es injusto. Usted lo sabe. No sé si sería injusto o no. Yo le vengo a proponer un trato a Hernán Darío. Aquí con el señor fiscal, como te sigo. Déjame verlo. A ver, usted trabaja para mí y sale hoy mismo de aquí y con la hoja de vida intacta. Usted no trabaja para mí y usted, su novia y sus suegros se opudren en la cárcel. ¿Ya entendió? ¿Para qué quiere que trabaje para usted? Te dije preguntar a tantas personas. Porque sí. Para hacer lo que a mí se me dé la gana. Bienvenido al mundo real, mi amor. ¿Qué dice? La familia de la que estoy hablando es de apellido Marín Santana. Recuerden, Marín Santana. Estas personas viven en el parque del barrio Galán, en la casa número 10. Casa que estos delincuentes ya les destruyeron. Les pido el favor, queridos colegas, de que le colaboren a esta familia. Les pido también el favor, queridos colegas, de difundir esta noticia y este video en el caso de que yo muera. Y si no me asesinan, pues ya sabrán qué es lo que va a pasar. Van a querer acabar con mi carrera a punta de calumnias, como lo han hecho con muchos de ustedes. Y si trago para usted, me promete que va a soltar a Catalina. Sí. Entonces suéltela primero y que alguien me muestre que ella está bien, que está en la casa y yo le juro que yo me entrego. Ay, pero hay un problema. Catalina ya no tiene casa. El que hizo esto se lo va a ir hondo. Qué pesar, ese barrio está tan inseguro. Señora, esto no se hace. Arriba hay un Dios que se da cuenta de todo. Ojalá lo sepan los que saquearon la casa, ¿cierto? La justicia de Dios es perfecta, no se preocupen. No me haga perder mi tiempo, ya. No, no, no. Más bien el que está perdiendo aquí el tiempo es usted. Porque yo cuando veo estas fotos le da una tristeza. Mire cómo está Catalina. ¿Cuánto tiempo lleva en la correccional? ¿Como qué? ¿Menos de una semana? Y mire ya cómo la tienen. Señor fiscal, usted que es el que sabe, ¿usted cree que la señorita Catalina podría aguantar seis o siete años en estas concesiones? Sinceramente, yo no creo que aguante un mes allí. Esa pobre niña está sufriendo mucho. Vaya. Ya nomás sí, dígame qué tengo que hacer, pero déjela a ella tranquila, por favor. Firme esto. ¿Y qué es eso? No pregunte y firme. Pues que yo necesito saber qué dice. Fernandarío, tranquilo. Solo habla de un acuerdo entre usted y la fiscalía para salir de aquí, no más. No, pero sabe que tiene razón. Sí, léalo. Léalo tranquilamente, letra por letra, hoja por hoja. No vaya usted a firmar algo que lo haga hacer algo ilegal. No, nunca sabe. Me parece muy bien. Por último, quiero pedirles un favor muy especial. Empiecen a llamar ahora mismo a la policía y a la fiscalía de Pereira a indagar sobre el crimen del Dr. Rico y sobre la desaparición de esta familia Marín Santana. En la medida que ustedes hagan eso, estos criminales se van a dar cuenta que la noticia se puede volver nacional y viral. Así se detendrán un poco y dejarán de cometer tantos abusos. De nuevo, muchas gracias. Un abrazo. Su colega Daniel Cerón. ¿Cuándo sueltan a Catalina? No sé, yo creo que este fin de semana. No, tiene que ser hoy. Hernán Darío, lamentablemente no se puede. Tenemos que hablar con el director de la unidad para que envíe la orden de libertad a la directora de la correccional. Pero yo creo que es cuestión de dos días y ya la tengo afuera. Ay, bueno, decida ya qué tanto piensa. Decida por usted. No vaya a decidir por esa estúpida. Esa le da una patada en el trasero y lo deja viendo un chispero el día de mañana. O no. Decida por su mamá. Esa pobre mujer hipotecando la casa para conseguirle un abogado a este ladrón. Eso, eso sí es injusto. Ay, no. Doctor, pásale todo esto al juez y que inicie el caso. No, 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 espera, espera. Mi hija va a estar feliz de tenerla en la casa a Hernán Darío. Quiero a este muchacho mañana en mi casa. No hay problema, mi señora. Ahora mismo emito la orden de salida. Me parece muy bien. Bienvenido a mi organización, Hernán Darío. Yo creo que usted tiene todo el perfil para ser comandante. ¿Comandante de qué? Ay, no, mijo, ustedes son pañales. Mañana le explico. Mire, señora, yo solo quiero trabajar honradamente sin hacerle daño a nadie. Es lo único que quiero. Eso va a estar muy difícil porque usted acaba de firmar que la líder de la banda criminal es su mamá. Guardia. Señor, lo buscan varios periodistas. ¿Varios periodistas? ¿Cómo así? Están llamando de Bogotá, de Cali, de Medellín hasta Barranquilla, señor. ¿Y qué es lo que quieren o qué? Todas entrevistas con usted. ¿Conmigo? ¿Y por qué conmigo? Veja pues, me volví popular. Ah, no sé, señor, pero eso sí, ya hay como ocho solicitudes aquí en espera. ¿Y sobre qué quieren las entrevistas o qué? Sobre el caso de la familia Marín Santana y asesinato del doctor Ernesto Rico. Espérame, afuera. Eso, señor. Doña Jessica, lo tenemos. Lo que firmó ese muchacho es muy grave. Le cuento que lo tiene en sus manos. Ay, ¿esto por qué es tan bonito, doctor? Yo le cuento que se está ganando una conciencita extra. Disculpe un segundito que es que me están llamando de la oficina. Nancy, llamame en cinco minuticos que es que estoy muy ocupado. ¿Cómo? No respondás nada. Ya voy para allá. ¿Y esa carita? Dice mi asistente que han llamado al menos cuatro periodistas de la capital y de Medellín a indagar por el caso Marín Santana. ¿Qué? Esto es muy grave, doña Jessica. ¿Y cómo se enteraron si es que eso no salió en la prensa? Yo creo que es que ustedes han subestimado al periodista Daniel Cerón. ¿Cómo? ¿Usted sabe algo del periodista? No se me acelere, doña Jessica. Espere, espere. Escuche mi consejo. Si ese periodista tiene el poder de convertir una noticia local en nacional, su muerte desataría una ola de indignación tan grande que terminaría en investigaciones hechas, pero por fiscales es de la capital y yo creo que su poder no le alcanza hasta allá. Después lo llamo. Yo se lo estoy diciendo con todo el respeto, pero es así. ¿Entonces qué sugiere? Estoy diciendo la verdad. Si matan a ese periodista, el caso va a llegar al despacho del fiscal general de la nación y las cosas allí son a otro precio. Entonces dígame qué hacemos, qué vamos a hacer. Este caso ya se contaminó. Ya no podemos manejarlo a nuestro antojo. Lo mejor será sacar a esas personas. Esa no es una posibilidad. Hágame caso, doña Jessica. Hasta le devuelvo lo que usted me ha dado, pero créame, si los periodistas ya lo saben, nos van a esculcar a fondo. Y ni usted ni yo vamos a salir librados de esta, pues. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo.